¿Qué buraquito con Kike? Porque a mí me han contado, Sandra. No, no, no te conozco en persona, pero sé de tu interpretación, de lo que me han contado a mí, de ti. No, Sandra, yo no te voy a dejar ir. No, tranquilo. Ya, Memito, tranquilo, tranquilo, ya. Tranquilo, tranquilo, ya. Hola, mi gente de Facebook, bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro el día de hoy con Sandrita. Ustedes se preguntarán, ¿quién es Sandrita? Es la hermana de Memito Castro, un youtuber de acá, del Cañar. Es más, ahorita estamos en Cañar, en Suscal. Me han invitado y, bueno, ahora entiendo por qué todo el mundo le comenta al Memito en todos los videos. Habla cuñado, qué cuñado, qué cuñado. Te he tenido una hermana súper guapa, súper alhaja. ¿Tú tienes novio o no? No. No. ¿No te gustan las relaciones? No. Solo vacílenos. Solo vacílenos. Hoy me va a colitar. Ellos están grabando, ya miren, están grabando. Ellos están grabando por allá. Yo me la traje de una acá, Sandrita, para que me coliten una broma. Le dije así, oye, Sandrita, colí también algo allá. Y le vamos a decir a Memito Castro que le voy a invitar a Sandrita a Quito, que ya le he comprado el vuelo, que ya hemos estado hablando, que quiero invitarle a Quito para que conozca a Quito, que se va a quedar conmigo en casa. Y tú, tú que le conoces a Memito, ¿él es celoso o no? Es súper celoso. Demasiado. O sea, tú ya has tenido tal vez algún noviecito, algún vacíle por ahí. Sí. ¿Y si se pone celoso? Sí. O sea, no, no lo he visto, sino ya estoy colgada yo. O sea, no te deja tener novio. No, no me deja. Oye, ese Memito. No nos deja. Celosín. Celosín ha sido ese Memito. Vamos a ver cómo reacciona al decirle que me la voy a llevar a Quito. Le voy a llevar a Quito. ¿Alguna vez has ido a Quito? No. ¿Nunca has ido a Quito? Entonces ahí podemos aprovechar como para decir que tú también diles así como que no, yo también quiero ir a Quito, quiero conocer, solo nos vamos a pasear. El Kike me prometió que me iba a cuidar. Entonces vamos a ver qué reacción tiene. ¿Tú qué edad tiene? Ah, no puedes decir. No. Todos ustedes no dicen la edad ni de Memito, ni de ella, ni nada. Pero bueno. Oye, ¿pero de verdad nos vamos a Quito? De una yo sí. Qué huevada, chucha, pero no te voy a dejar el Memito en la plena. Sí, no, no, me voy con él o si no, no me voy. De la isla de querer colar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué fue? ¿Qué tal? 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 Viral, mi gente, ese video. Bueno, con poco de edición, que solucione eso. Oye, Memito, Sandrita, te quería hacer una consulta de algo, de que estábamos ahí justo a conversar y se nos ocurrió algo. Me voy a ir a Quito, me quiere llevar para hacer conocer Quito. Como no conozco, voy a ir. Es que ella me dijo que no conoce a Quito y que le gustaría full conocer la mitad del mundo, el centro histórico. Yo le dije que vamos, o sea, que si quiere, que justo tengo libre este fin de semana, o sea, como mañana ya viajo a Quito. Yo le dije que le podría llevar sin ningún problema, pues. O sea, le hago pasear y todo. Pero, ¿entonces quieren llevar a mi hermana? Sí. Sí, a conocer Quito, nada más. ¿Entonces quieren ir a la escuela? Claro. ¿Están queriendo ir a conocer? ¿Cómo? ¿Cómo, claro? ¿Quiere ir a conocer? ¿Cómo rayos te dejas en gatos al borreo? ¿Cómo en gatos al borreo? ¿Por qué? ¿Sabes lo que te está proponiendo? Está amagando, Sandra. ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Están mintiendo diciendo eso? ¿Pero mintiendo de qué no? Sí, sí, sí le quiere hacer conocer Quito y que conozca, comer alguna comida típica por allá. Si quiere grabar algún videito, igual puede grabar. Sandra, no, yo no te voy a mandar. Ni mami te va a mandar, ni papi. Mami, sí me va a mandar. Es que a ella me dijo que de ley le dicen que sí, que no habría ningún problema. Mami, sí me dijo. Pero yo no, yo no, Quique. Voy a preguntar a tu mamá. ¿Con qué derecho estás...? Oye, Quique. Mami. Quique, ¿con qué derecho estás haciendo eso? Yo te invité a mi casa y tú ya te estás coquetando con mi hermana. Si quieren, yo le quito. Yo no estoy coquetando, solo le estoy invitando a Quito porque quiere conocer. Pero si está en la mano siquiera, deja de estar abrazado ahí. ¿Por qué? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero cálmate, no estamos haciendo nada. ¿Cómo no estás haciendo nada, amor? Nosotros habíamos hablado ya desde hace buen tiempo por Instagram. Hablado. Claro, nosotros, o sea, ella me dijo que le gusta mi contenido, que era mi fan. Espera, espera, ¿sabes cómo es él? ¿Sabes cómo es él? ¿Cómo le dicen? Él es puro cero, en persona es peor, porque a mí me han contado, Sandra. Pero tú ni siquiera me conoces en persona, estás... No, no, no te conozco en persona, pero sé de tu reputación, de lo que me han contado a mí, de ti. En persona es puro cercana a ti, y Sandra, tú también sabes. Pero mejor pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu mamá. ¿Cómo pregúntale? Pero ya deja de abrazar a mi hermana, mi mamá no le va a dejar, mi mamá no le va a dejar. Mami, mami, mami. ¿Cómo lo quito con Kiki? Sí, perreño en Vanessa. ¿Qué le dijo? Que sí. Sí, sí, dice. Sí, mami, ¿verdad? ¿Estás escuchando de lo que estás diciendo? Quiere ir a Kiki. Pero ya le están dando permiso, ya, cálmate. No, 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 no. ¿Cómo me voy a calmar? Mami, mira. Mami, mira. Tú sabes, mami, mami. Yo le aseguro, yo le aseguro que le voy a cuidar súper bien. No va a pasar nada, le traigo sana y salva. Solo vamos a unos par de hitos que justo yo tengo libre. Vamos a ir a conocer la mitad del mundo, el centro histórico, algunos lugares, nada más. Solo que me evito, no sé por qué se pone de esa forma. No, no, eso está muy mal, mami, ¿verdad? Sabes lo que, ¿cómo saben decir la gente si tú vas con algo? Tú mismo sabes hablar así, a ver. De lo que estás diciendo. Última vez. Última vez. Mi vecino está bravo. ¿Cómo? Tú eres el que está bravo. Igual ya habíamos... Yo porque te quiero, Sandra. Pero mami, ¿cómo te damos permiso? Pero mami, sí, pero yo no. Papi, ¿sabes que te va a dar permiso? ¿Crees que te va a dar permiso? Sí. No te va a dar permiso. No, 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 yo tengo que ser bravo porque eres mi hermana. Yo tengo que protegerse a ti. Pero usted no va a hacer conocer. Conocerte. Sí, no vamos a hacer nada. Él no te va a desconocerte. Ya me dio permiso. No va a hacer conocer. Ya habíamos comprado hasta el vuelo. De verdad, ya habíamos hablado antes por Instagram. Porque ella me había dicho que es súper fan mía. Hace algunos meses ya estamos hablando por Instagram. Yo justo le dije que iba a venir acá, que tú me invitaste. Entonces ya ahorita nos todos somos de persona. ¿Y eso te da de esta vuelta de estar conversando con mis hermanos aquí? En mi casa todavía, en mi tierra. Es que ella me había escrito hace tiempo mismo de que era mi fan. No, pero no es para que te portes así. No es para que te portes así. No me dejes ir a Quito. No, Sandra, yo no te voy a dejar ir. Ok, mami, te dé permiso. ¿Qué pasa hoy? No, 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 no. Lárgate de mi casa, no, 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 ¡Es una broma! ¡Es una broma, ven! ¡Ya, ya, ya! ¡Es una broma! ¡Cógele, cógele, cógele! ¡Cógele, cógele! ¡Vale, Kike! ¿Cómo es por estar así con mi hermano? ¿Cómo? ¡Es una broma aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Agarrala, agarrala! ¡Aquí! ¡Vamos, no! Era una broma nomás, pero si quieres no es broma. ¿Está mal, harías chance? No. Con lo que sé de ti, no. Oye, si ves lo que piensan la gente de uno, pobre. No, pero es que yo no le conozco, pero sí conocen a algunos porque sí me han dicho. Era una broma nada más, era una broma, perdón. ¡Ada, chunchi! ¿Cómo vas a hacer ese tipo de bromas, mi amor? Se los cita así, ¿no? Con las guayas. ¿Sabes que yo quiero mucho a mis hermanas? ¿Cómo voy a dejar de ir así solo? No, pero en serio, sí sabíamos hablar por Instagram. En serio. Pero, pero sí, normal nada más. No, 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 ya no te quedas en mi casa. Pero para el próximo avísimos. No, no, no. Te avisamos. Gracias.